Hola querida gente nuevamente, bienvenidos a mi canal aquí en Vieja que Viaja, mi nombre es Paula y les traigo en este vídeo un viajero espacial, muchachos, ¿por qué? Porque quién mejor para darnos consejos para resistir la cuarentena que alguien que ha estado encerrado más de un año, atención, más de un año, en una misión de entrenamiento para un futuro viaje espacial a Marte. Es Diego Urbina y ya se los voy a presentar en este vídeo. Estamos con un súper invitado, es Diego Urbina, miembro de una misión espacial, pasó más de 500 días encerrado con una gente que no conocías, ¿cierto Diego? Exacto, sí, en la misión más 500. Exacto, Diego es colombo italiano, en este momento se encuentra en Bélgica y queremos tener pues una conversación básicamente para que ustedes vean que sí es posible superar la cuarentena. Ahora tenemos al experto acá. Gracias Diego por estar aquí en el canal. Gracias a ti. Bueno Diego, cuéntanos entonces, bueno, primero un poquito de esa misión, ¿cómo fue que terminaste en una misión? 520 días con otras 5 personas más, entiendo. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue todo eso. Bueno, fue una misión que fue organizada por las agencias rusas, europeas y china. En el futuro se quiere hacer una misión a Marte con humanos, no se ha hecho nunca, pero Marte queda muy lejos, queda muchísimo más lejos, por ejemplo, que la Luna. Para llegar a la Luna uno se demora unos 3 días de ida, 3 días de regreso, es bastante corto. Si uno quiere ir a Marte se demora 8 meses en ir, un mes allá y 8 meses en volver. Entonces es muchísimo más largo y nadie lo ha hecho nunca. Entonces querían hacer, querían probar con seres humanos, que fueran del grupo demográfico de los astronautas, cómo se podría, qué pasaba, qué le pasaba a la mente humana, al cuerpo humano con el aislamiento durante tanto tiempo. Entonces estuvimos un año y medio con 3 rusos, un francés, un chino y yo, simulando esa misión a Marte de ir y de regreso. Vean, para que ustedes que se quejan de las distancias, muchachos, eso sí que es lejos. De llegar a Marte, a la Luna, eso sí que es lejos. Que la gente muchas veces se queja que no, que ir de Colombia a Vietnam, por ejemplo, eso no, yo nunca voy a ir por allá, vean. Aquí tenemos un viajero súper experto espacial. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, digamos, esos consejos primero para vivir con tanto tiempo con una gente desconocida sin agarrarse de las mechas. Sí, bueno, con los que vivíamos ahí, los habíamos conocido durante un periodo, sí, eran personas nuevas en nuestra vida y obviamente no era como nuestra familia todavía, pero entrenamos durante unos cinco meses juntos y se seleccionó el grupo que, digamos, funcionaba mejor y por eso se aumentaba la probabilidad de que funcionara bien. Pero igual, uno en un espacio confinado puede haber fricciones, puede haber problemas que si uno los deja salir de mano, se pueden volver problemas gigantes en un espacio pequeño. Entonces, sí, era mucho un ejercicio de entender a los demás, de entender que, sobre todo en esas condiciones que son culturas completamente diferentes, que hay gente que actúa en un cierto modo, gente que actúa en otro modo y entender que es así. Sí, también, sí, cuando había problemas, digamos, para toda la gente yo creo que puede funcionar de un modo diferente, pero cuando nosotros teníamos un problema, no necesariamente nos sentábamos a la mesa y decíamos, ok, aquí hay un problema, usted por qué hizo esto, no haga esto, esas cosas no las hacíamos. Y más bien... Fuera de la casa estudio. ¿Cómo? Fuera de la casa estudio, no se podía. No se podía. Y entonces, lo que hacíamos era, como por debajo, si digamos, uno veía que había alguien al que tal vez uno había irritado por alguna razón, hacer cosas buenas por esa persona hasta que se resolviera el problema así, suavemente, no necesariamente imponerse. Y sí, entender que si uno está con una persona, si uno va a estar con una persona por tan largo tiempo, lo que le conviene a todo el mundo es que no haya esas fricciones. Tener paciencia. ¿Y qué otros consejos le puedes dar a la gente, por ejemplo? Porque es que, a ver, muchachos, para contarles un poco, Diego pasó todo este tiempo, hey, sin internet. Internet. Muchos se quejan que no, que encerrados y tal, pero todas las opciones de entretenimiento que existen. Diego pasó sin internet. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa parte sí me hizo falta el internet, pero bueno, después de un tiempo uno se acostumbra. Teníamos comunicaciones con el exterior, pero sin internet, es decir, podíamos escribir una carta a nuestros amigos, a nuestra familia y mandársela a nuestra psicóloga y ella las mandaba a todos y recibía también los e-mails de todos. Se demoraba, digamos, una semana o no llega en que, después de que uno enviaba algo, los recibían. Entonces era un poco como volver a las épocas en las que solo había cartas o cosas así. Y bueno, sí, se puede sobrevivir así, pero ese contacto, por más pequeño que fuera, era súper importante. Tal vez la parte más importante de mi día era el hecho de que a las 11 de la mañana yo recibía e-mails y a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde podíamos enviar los e-mails. Eran momentos súper, súper importantes en nuestro día. Era en electrónicos, es decir, escribíamos en Word la carta, podíamos poner fotos, podíamos poner lo que quisiera y después lo poníamos en un archivo comprimido y lo mandábamos. Entonces era, si no era directamente un e-mail, era un archivo. Pero entonces cuéntanos un poco cómo era tu rutina, o sea, cómo te organizabas cada día. Sí, nosotros teníamos trabajo que hacer, eran 8 horas de experimentos en promedio. Había temporadas en las que había menos, 2 horas al día de experimentos y otras temporadas en las que había 10 horas al día de experimentos. Generalmente en promedio eran 8, cuando eran muy pocos, de hecho, era un poco pesado no tener algo que hacer, que sentirse útil, pero sí, era más o menos así. Y entonces le quedaba uno ese otro tiempo libre, que era como en promedio 8 horas, a veces más, a veces menos. Y esas 8 horas son horas que uno en la vida real lo que uno hace es dedicarle a, no sé, me voy a encontrar con mis amigos, me voy a tomar algo, voy a ir a caminar por allá, voy a ir al supermercado. Que es, por ejemplo, cosas que uno no puede hacer ahora durante la cuarentena. Y ese tiempo libre era muy importante saber utilizarlo bien, utilizarlo en algo, digamos, útil, productivo, que le trajera a uno algo. Eso era lo que, al menos yo me enfocaba mucho y veía a mis compañeros que se enfocaban mucho. Lo dediqué uno a esas cosas que uno siempre había querido aprender, o esos libros que siempre había querido leer, o ese tipo de cosas. Por ejemplo, me dediqué un poco a aprender ruso. Dime. Sí, 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 perdón, te interrumpí. ¿Qué hiciste en tu caso? Sí, estaba aprendiendo ruso, aprendí ruso básico, sobre todo por la necesidad de comunicar bien con mis compañeros rusos. Aprendí a dibujar, al final estaba haciendo dibujos muy bonitos, entonces quedé muy contento de eso. Leí muchos libros, normalmente yo leo más bien poco porque no tengo tiempo, un par de libros al año. Allí me leí en un año y medio como 30 libros. ¿Dónde los sacamos? Esos eran sobre todo libros electrónicos que nos mandaban, como en PDF, y teníamos un lector de e-books. También teníamos libros físicos, pero eran más bien pocos, porque cuando uno va en una misión espacial no puede cargar tantas cosas. Era muy práctico lo de los e-books, y si a uno se le ocurría leer algo, entonces simplemente lo pedí y lo mandaban. Mi objetivo durante la misión fue, quería al menos, leerme todos los libros de Gabriel García Márquez, pero no alcancé, pero me leí 11 libros de Gabriel García Márquez, entonces bastantes. Entonces eso es muy satisfactorio que uno, digamos, al final de la misión o al final de, por ejemplo, esta cuarentena, uno pueda decir, ah, mira todo lo que hice en esta cuarentena, me trajo tantas cosas, aprendí esto y esto. Entonces eso es muy satisfactorio saber que uno no perdió el tiempo, ya sea durmiendo o viendo televisión o lo que sea. Exacto, es lo que también uno piensa, que se queja uno del día a día, que nunca hay tiempo, que nunca hay tiempo, y vea, ¡tah! Una cuarentena de que no sabemos todavía cuándo se acabe. Exacto, aprovechar. Aprovecharla, claro. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, muchachos, recordarles que este es mi canal, Vieja que Viaja, es de viajes, pero también estamos en cuarentena. Por todo este tema de que hay que quedarse en la casa, es importante quedarse en la casa. Y entonces estamos hablando de cómo sobrellevar esta cuarentena, así que vienen videos muy útiles, muchachos, suscríbanse a este canal. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Estoy publicando videos cada dos semanas, como ven, súper útiles y con buenos invitados. Bueno, y después de echar la cuña, entonces sigamos con la entrevista con Diego. Bueno, entonces yo vi también, estuve leyendo, bueno, varias entrevistas que te hicieron también en otros medios, sobre el tema de las caminatas espaciales, ¿no? La simulación de caminatas espaciales es el único momento en que uno, en que ustedes podían salir, pues, del encierro. Entonces, ¿cómo lo sobrellevabas y qué comparación se puede hacer con la situación actual? Sí, bueno, esa era una época, una vez que llegamos a Marte, podíamos ponernos ultraespacial y salir a un lugar más amplio, pero que igual estaba en aislamiento. Querían mantenernos siempre aislados. Y después volvimos a la Tierra virtualmente. Y las caminatas espaciales son muy interesantes porque es un momento muy crítico. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno está haciendo. Si uno hace un movimiento en falso con un traje espacial, puede empujar una herramienta y perderla. Cuando uno, pues, cuando se hacen caminatas espaciales en órbita, también se puede tener, puede tener un accidente. Hay que tener mucho cuidado. Y es muy interesante ahora en esta época de cuarentena, cuando uno tiene que salir a la calle, que se encuentra como si estuviera saliendo a la superficie de otro planeta, en el que tiene que tener cuidado con las cosas que toca, tiene que tener cuidado con no acercársele demasiado a las otras personas, si uno está siguiendo todas las reglas, porque es muy importante para nuestra salud y para la de los demás en general. Entonces, ese hecho de tener cuidado, de pensar dos veces los movimientos por seguridad, es muy parecido a como cuando uno hace caminatas espaciales. Ustedes para esas caminatas espaciales tenían entrenamientos, obviamente, me imagino, ¿no? Sí, claro. Teníamos entrenamiento antes de la misión. Usamos el traje espacial y entrenamos todo lo que íbamos a tener que hacer durante las caminatas espaciales, cómo ponerse el traje, caminar con el traje, porque era muy pesado. Digamos, estos trajes normalmente pesan unos 100 kilos, más o menos, pero cuando uno llega a Marte, como la gravedad de Marte es solo una tercera parte de la de la Tierra, los trajes pesan más o menos 30 kilos, pero igual son pesados. Y le quitaron unas partes para que pesaran 30 kilos, como pesarían en Marte, pero son muy pesados de trabajar y tenemos que entrenar cómo trabajar con ellos. ¡Guau! Impresionante. Impresionante. Quería preguntarte, bueno, respecto al tema del ejercicio, ¿no? Incluso los trajes tan pesados, digamos, tienen que estar en forma. ¿Cómo haces este tema en el encierro? Y cuéntanos también un poco de las condiciones del encierro, ¿no? Si tenías tu cuarto propio o cómo era. Bueno, primero el ejercicio, que vamos por parte. Bueno, cuando uno va en misiones espaciales, el ejercicio es muy, muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la fisiología. Si uno está en microgravedad, como flotando en el espacio, en una estación espacial, por ejemplo, o en un viaje a Marte, hay muchas cosas que están sucediendo en el cuerpo de uno por esa falta de gravedad. Los huesos se empiezan a descomponer, es como, es exactamente el mismo efecto de la osteoporosis en la Tierra. Los músculos empiezan a atrofiar. Entonces hay que, igual va a suceder en cierto grado, pero hay que hacer ejercicio para que no suceda tanto. Nosotros en nuestra simulación estábamos en la Tierra todavía, estábamos en la gravedad terrestre. Entonces no teníamos ese efecto de la atrofia muscular y de la degradación de los huesos, pero estábamos en un lugar muy confinado y no teníamos la oportunidad de caminar. Entonces estábamos, podría haber ese grado de ser sedentarios durante ese periodo si uno no hace algo al respecto. Lo mismo, el ejercicio se ha probado que no solo es bueno desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psicológico, y eso se acentúa en una condición de aislamiento. Entonces hay que hacer ejercicio tanto para evitar el sedentarismo, como para desde el punto de vista psicológico poder ir con la situación, que no se lo lleve a uno psicológicamente. Entonces hacíamos ejercicio más o menos una hora a la semana o media hora a la semana. Ah, pero tampoco era que uno se matara ahí. No, pero era una o dos veces a la semana. Y era muy intenso, pero era muy intenso. Se hacían, dependiendo de lo que uno estuviera haciendo, y lo mejor era tener los ejercicios que eran muy, lo hacían sudad a uno. Ese era el más, los que más me gustaban a mí, es decir, los que más me mejoraban el ánimo psicológicamente. Ufrir, físicamente. Es que me da mucha risa todo este tema de los trajes espaciales y tal, porque, bueno, no sé si has visto las noticias que sale la gente a pasear los perros con los trajes de dinosaurios, o van a ser pescado con el traje de dinosaurio, que uno dice, ese encarte, imagínese, el propio traje de astronauta. Ese es todo eso. Bueno, entonces, el ejercicio, muchas gracias, es bastante importante. ¿Cómo lo vemos? Y cuéntanos entonces también de las condiciones que tú tenías en ese encierro. O sea, ¿cómo era el espacio en el que ustedes permanecieron todo ese tiempo? El espacio era más o menos, en total, unos 180 metros cuadrados. Entonces, era bastante, era suficiente para vivir, para seis personas. Igual, bueno, por un año y medio es difícil, pero se puede. Nosotros teníamos habitaciones pequeñas, como de tres metros cuadrados, bastante pequeñas, con una cama muy pequeña. Y ese, digamos, era el único espacio privado. Ese y los baños era el único espacio privado que teníamos. El resto era todo monitoreado por cámaras, todo el tiempo. We can watch TV, not real TV, but we can only watch videos, pre-recorded videos, because we don't have TV. Here we have a bookshelf with some videos and some books. We also do a lot of our experiments in this area. So, there you can see one of the Chinese experiments. No sé siquiera era el propio gran hermano, incluso grabado y todo. Sí, sí, solo que lo veían los científicos. Sí, lo que yo decía, al principio querían, además de la misión científica, querían hacer también un... Había gente que proponía, ¿por qué no transmitimos esto en televisión? El reality. Pero yo lo que yo decía es, si tú escoges a las personas adecuadas para la misión, quiere decir que no se van a pelear, que va a ser el show más aburrido del mundo. Que habría sido el show más aburrido del mundo. Y sí, entonces teníamos esos espacios monitoreados y teníamos, no sé, la cocina, como una sala donde podíamos ver videos y estar en común, en la sala de ejercicios, el módulo donde poníamos toda la comida de toda la misión, y el módulo médico donde trabajábamos los experimentos. ¿Y cocinaban o cómo funcionaba eso? Sí, era comida lista, generalmente era comida que ponías, le ponías agua y la ponías en el microondas o la descongelabas. Entonces era muy rápido preparar la comida y no casi, no cocinamos nunca excepto por un par de veces que queríamos cambiar la rutina. Porque también uno lo que ve la gente quejándose y lo que ven redes es que la gente se la pasa comiendo todo el santo día. O sea, la ansiedad les genera que estén comiendo todo el santo día. O sea, ¿qué consejos les puedes dar en ese sentido? Eso es cierto, y me está sucediendo a mí también, así que no es que yo sea inmune. Pero, por ejemplo, durante la misión, una de las cosas que nos... Como teníamos bastante tiempo y teníamos toda la comida en frente de nosotros, era muy interesante ver cuál era el contenido alimenticio de esta cosa y balancear las cosas en un modo que normalmente uno no lo hace porque a un restaurante le dan lo que quieren o no tiene uno simplemente el tiempo de pensar en eso y es una buena oportunidad para ver qué es lo que uno está comiendo, para balancear las cosas al mismo tiempo que uno hace ejercicio. Entonces, es incluso una oportunidad para incluso mejorar la salud si eso no es una cosa que uno hace normalmente. Bueno, entonces, Diego, a ti esta cuarentena realmente no te está dando duro. Es decir, después de esa experiencia, ya tú como que eres, mejor dicho, el experto superplus. Sí, pues ayuda mucho porque uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que organizar su tiempo. Pero no, igual es difícil porque normalmente uno, pues sí, quisiera uno estar afuera, pero sí, es como una oportunidad que en un cierto sentido uno tiene que aprovechar. Ya que se da, entonces saquemos lo mejor de la oportunidad. En ese sentido, quería preguntarte también el tema de los miedos y la ansiedad que genera porque, digamos, en este momento no sabemos cuándo se termine realmente la cuarentena, antes de jugar como con esa incertidumbre y que a veces uno dice, bueno, pero ¿cuándo se va a acabar? ¿Los miedos, la ansiedad, cómo se manejan? Sí, eso puede generar ansiedad. En nuestro caso, por ejemplo, era una misión muy larga, pero nosotros sabíamos cuándo se iba a acabar, sabíamos que llegaba ese día y íbamos a salir. En este caso, tal vez, seguramente va a ser algo más corto, va a ser un par de meses, pero uno no sabe cuándo se va a acabar. Pero pues teniendo en cuenta que, o sea, considerar que esto va a durar una cierta cantidad de meses, me imagino hasta, espero que no se vaya después de mayo, junio, pero obviamente no se sabe, pero calcular que esto va para largo, es tener en consideración eso, no estresarse tanto con las noticias que, ah, extendieron el periodo y todo eso. Esto va para largo, hay que estar bien preparado, hay que tener la mentalidad. O sea, lo que no quiere decir que no piense en el futuro, en después de esto, en lo que va a suceder. O sea, para nosotros cuando estábamos en la misión una era, las cosas que nos mantenía de buen ánimo es pensar al final de la misión qué era lo que íbamos a hacer cuando pudiéramos volver a salir. Y es una cosa buena para pensar, pensar, ok, voy a viajar allí, voy a viajar allá, voy a ir a encontrar a estos amigos, cuando se acabe llamar a los amigos y planificar, cuando se acabe esto, hagamos esto, hagamos aquello. Porque es una época en la que uno empieza de pronto a apreciar las cosas que están afuera y es bueno planear cuando uno está en esta situación. Me parece chistoso que dices porque justo, bueno, yo publico en mis redes muchas cosas de payasadas, bueno, porque me divierto mucho haciéndolas en cuarentena, también es como una terapia, con muchos chistes y demás. Entonces he publicado muchos videos bailando con la escoba. Entonces ayer me mandaron un meme diciendo, lo primero que vas a hacer cuando salgas, dejar tranquilo el palo de escoba. Dejarlo quieto ya. Entonces me da mucha risa porque también había leído en otra entrevista que te hicieron que era una buena estrategia, ¿no? Hacer aseo escuchando música. Sí, sí. En general, aseo escuchando música y la música en general es muy importante. Es muy especial. No sé cómo explicarlo, las cosas que la música produce en el ser humano, pero en una condición así de aislamiento, la música es súper importante. Cuando estábamos allá poníamos la música en los audífonos todo el tiempo, cuando hacíamos ejercicio, cuando limpiábamos, cuando de pronto yo me iba a un módulo más alejado para no molestar a los demás y ponía la música reggaetón a todo volumen para acordarme. Esa es una tremenda rumba. Tremenda rumba ya en ritmos tropicales. Bueno, entonces vamos a concluir, porque ya me da pena que Diego nos está dedicando bastante tiempo. Entonces vamos a recopilar como un poquito las conclusiones, ¿no?, de todos los consejos que tú das para sobrellevar esta cuarentena. Entonces, conclusiones, hacer ejercicio, ponerse un objetivo, ¿no? Sea leer, sea aprender una habilidad nueva. Por ejemplo, en tu caso fue dibujar. ¿Qué más sería? ¿Escuchar música? También dije que, por ejemplo, es bueno tener el tiempo para hacer todas esas cosas de aprender y de leer y todo eso. Pero también es importante balancearlo con, también hay necesidad de un tiempo para relajarse y que tenga un buen balance. Entonces también eso es importante. Relajarse, por ejemplo, es que uno no ve como la cantidad de trabajo que ha hecho cuando uno está en teoría con tiempo libre. O sea, ¿cómo separarlo? Sí, es difícil, es difícil especialmente si uno está en el mismo espacio de pronto trabajando en sus cosas y es el mismo espacio en el que va a haber una película al mismo tiempo. Así que si se puede separar los espacios, trabajar solo en su, si uno tiene un estudio, una oficina, trabajar ahí, dedicar la sala para divertirse. Y las cosas divertidas sí son ver películas, es divertido ver series, ver lo que hubo, hablar con los amigos por videochat. Hay que tener ese tiempo para relajarse también. Súper, perfecto. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal. A ustedes muchachos, acuérdense de darle like si les gustó a este video. Comenten aquí qué otros consejos podrían también aportar a la otra gente que lea los comentarios. Y sobre todo, suscribirse, aprieten ese botón, activar notificaciones, que aquí seguimos súper conectados. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ti. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.